¡Ey! ¡Cazamuñicas! Ha venido el correo. Vemos que me ha traído el correo hoy. Han llegado tres cosas, tres paquetes. Dos de dos amiguitas y uno de una compra que yo hice. ¡Vamos a verlo! Dos sobres de dos amiguitas. Una es de Irene Gómez y la otra de Patricia Toledo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. De Patricia lo he abierto. Perdón, este es de Irene. Me ha mandado una guitarra eléctrica. Y me ha hecho una pregunta. Me ha preguntado que si de un artículo se puede hacer un molde para poder reproducir muchas piezas en casa. Y el tema es si, mirad, una guitarra eléctrica. ¡Guau! Pues gracias a esta guitarra, Irene, vale, gracias a ti, vamos a hacer un vídeo la semana siguiente donde os voy a mostrar cómo hacerle un molde a esta guitarra para, con diversos materiales, reproducir otras piezas iguales para no comprarla. Entonces, después pintarla y hacer muchas, muchas guitarras para nuestra muñequita. Para Barbie u otras muñequitas. Gracias, Irene. Muy bien. Y el otro paquete es de Patricia Toledo. Mirad qué bonito lo que me ha enviado. Yo primero lo veía así, digo, ¿qué será? Bien, un carro de bebé para la Barbie. Para el bebé de Barbie. Viene todo desmontado. ¡Guau! Y luego me ha llegado la última caja con... ¿Os acordáis las muñequitas que os he dicho ahora, las articuladas, que estaban muy económicas? Pues he comprado una, dos, tres y cuatro. ¡Cuatro más! Con estas vamos a hacer un montón de cosas. ¿Vale? No sé si os he dicho, pero cada una de estas muñecas me salió uno con sesenta, creo. Un euro con sesenta. ¡Guau! Solo hay que hacerle la cabeza y vestirla. Súper fácil. ¡Ay, espera! Espera, espera, espera. Que no me quiero olvidar de mandar saludos. Vamos, los tengo aquí apuntados. Saludos. Ah, manualidades con hadas. Ana María Termuré. Creo que se pronuncia así. Súper Briles González, Martina Acevedo, Norelis Morales y Valentina Plastino. ¡Guau! Un beso grande a todas, chicas. Y gracias, amiguitas, por enviarme cosas. Ya haremos otros vídeos donde explicaremos... Porque, por ejemplo, este carro se podría hacer desde cero. Uno mismo. Ya os enseñaré cómo. Con papel. Solo con papel y papel de aluminio. Y veréis qué guay lo que vamos a hacer. Venga, nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Un beso grande a todas. Gracias.